Me van por venir sin avisar. No te preocupes, algo me decía que vendrías. Me llegó una noticia impactante. Ajá. Davi, en realidad es Touya, mi hermano. ¡Nah! ¿Qué? ¿Por qué actúas como si ya lo supieras? Bueno, es que era un poco obvio que... ¡Touya está vivo! Soto, ¿qué estás haciendo aquí? Es mi psicóloga, ¿tú qué estás haciendo aquí? Bueno, es que... Doc, creo que hice algo que no debía hacer. Endeavor. ¡Touya! ¡Soto! ¡Sara! ¡Uh, esto se va a poner bueno! ¿Me dijeron que...? ¡Madre, espera! ¡Oh, rayos! Hola, hermana, mamá. ¡Re, yo! ¡Fuyo, mi alcance! ¡Ah, bueno! Solo falta el perro familiar. ¿Qué haces aquí, madre? Yo no lo entiendo. ¡Soto, yo! ¡Alegrate, madre! O fue un error echarme agua y revelar mi identidad. Espera, ¿agua? Sí. O sea, todo ese tiempo con que te llovía encima, ya, tu identidad es revelada. Exactamente. ¿Y cómo es que nadie sabía de esto? Siempre llevé un paraguas. ¡Oh, Touya! ¿Qué le va a pasar a mi reputación? Dime que lo pensé y no lo dije. ¿En serio? Recepcionado, más no sorprendido. Sí, saben que yo ya no voy a estar bien, ¿verdad? Oh, no, esto está mal, muy mal. Tranquilo, Shoto. No, aquí ahora acabaré con el Devor. ¿Podrías agendarlo para otro momento? ¿Tal vez no en mi oficina? Pero Dabi es un villano y Touya, Touya es Dabi y... Pero... Vamos a discutir esto en casa, tal vez la psicóloga nos... ¿Qué haces? No estaba huyendo, iba por un extintor. Bueno, ya que todos estamos aquí, ¿por qué no empezamos a compartir y no destruir? Dabi. Yo, yo me iba. Natsu, esperen, ahorita regreso. Sí, claro, déjenme aquí con los tres incendios en potencia, no hay problema. No tengo nada que decirle. Pues yo sí, primero mi madre me quema. Bueno, técnicamente eso fue ella, no yo. Ahora resulta que mi hermano es un criminal ocho. Ey, más respeto, hermanito, villano elite. ¿Qué más falta? ¿Acaso Bigotes murió y no escapó? De hecho... ¿Mataste a Bigotes? Yo no sabía que los gatos fueran tan flamables. Bueno, esto es un avance. Ok, todos confiesen algo. Confieso que mi padre es basura. Confirmo. Esto no está ayudando. ¿Por qué tú no confiesas algo? ¿Qué estaba haciendo aquí Hawks el otro día? Cierto, tú y él son... Eso no es relevante. Él y yo no somos... Baby Bear. ¡Oh! Hola. Vaya, vaya. ¡Ay, mi terapeuta es honesta conmigo! A ver, Shoto, yo no te mentí. Yo solo no dije la verdad completa. Hablando de mentiras, Toya, creo que de todos aquí yo merezco una disculpa. Debor, no te ayudes. No lo creo. Ay, no. Bueno, entonces, ¿qué sugieres, Baby Bear? Primero que nada, Hawks. Ok, nos vemos después, Baby Bear. Ahora, Todoroki, haz un dibujo de tu padre. ¿Qué? Tú hazlo. Y, David, la próxima vez que te enojes, trata de contar hasta 10 antes de quemar algo. Uno. Dos. Endeavor, tú solo no seas tan Endeavor. ¿A qué te refieres? Mis problemas están resueltos. Listo. Creo que capturé su esencia. ¡Guau! ¡Qué resuelto! Voy en el 798 y aún quiero quemarlo. Voy a necesitar más ayuda en esto y... ¿Qué hacen? No renuncies, plus ultra, ve a tu lugar feliz. Ok, ya que todos nos calmamos, inhaben paz y exhalen odio. Gracias a mi padre me quemaron la cara. Odio a mi padre. ¿En serio? Esto es bueno, estamos dándole voz a nuestros pensamientos. ¡Cacho quiere matarme! Eso no es una novedad. Ayuda, a mí también. ¿Eri? ¿Qué pasó? Jugábamos a las princesas y... Midori a princesa sexy. ¿Sexy? Oh, Shoto es gay. ¿Dónde están las abandijas? Bakugo, con Eri no te metas. ¿Y yo? Se va a poner intenso. ¿No se va a poner intenso? ¿Muy vieja para pelear? ¡Ahora sí, Katsuki! Bakugo, solo relájate y vete con Kirishima. Kirishima. Eri, ve a jugar con Deku y olvídate de Bakugo, ¿ok? Ok. ¿Cómo que sexy, Shoto? No te atrevas a decirle nada al respecto o te apuesto a que convertiré tu mente en un infierno. Doc, ¿qué pasó con Innal al amor y exhalar odio? Tú cállate y díganle a Rey que venga la próxima semana. ¿Shoto? ¿Qué pasa? Esta vez creo que sí la fregué. ¿Qué hiciste? Nunca te comportas así. Oh, yo tomé las tarjetas de crédito de mi padre. Ay, no. Llevé a toda la clase de compras y gastamos todo. Íbamos tan bien, Shoto. Ok, corrijo. Íbamos tan llanos de que querían matar, Shoto. Eso no es lo peor. ¿Hay más? Pues ahora no hay dinero para pagar el hospital de mi madre. Vaya, eso suena mal. Eh, tampoco tenemos dinero para pagarte a ti. Eso suena aún peor. ¡Shoto, ahora sí! ¡Wow, wow, wow! Tranquilo, recuerda tu lugar feliz. Mi lugar feliz incluye el dinero en mis tarjetas. Shoto, esta vez sí te tienes que disculpar. Ok, lo siento. Yo solo quería hacerte el día miserable y que sufrieras. No quería meter a mi madre en esto. ¡Shoto! ¿Estuvo mal? A este punto es un milagro que no haya quemado toda la ciudad. Mi colega me dice que tienes dos semanas de pago atrasadas. ¿Le dijiste? Bueno, es que yo también pago renta. ¿Y cómo? Todos sabemos que lo único que comes es pollo. No cambias el tema. ¿Dónde te has gastado el dinero? Hubieron algunos gastos en la escuela y... ¿Shoto? Si te digo la verdad, te vas a enojar. No me enojo, dime. Lo gasté en figuras de All Might. ¿Qué? Dijiste que no te ibas a molestar. Sí, sí me molesta. Ahora tendré que devolver las que quería darte de Navidad. ¿En serio, padre? No. Toda la vista presenta la cena navideña de los Todoroki. ¿Por qué tengo que estar aquí? Vamos, Natsu. Coopera. De hecho, a mí también me gustaría saber por qué estoy aquí. Vamos, chicos. No está tan mal. Fácil para ti decirlo. Te comiste casi todo el pavo. ¿Ah, sí? Sí, sí lo hiciste. Porque me sorprende. Su único talento es abusar. ¿Cómo ya? Ey, ¿pero qué? Calma, padre. Cuidado. La última vez alguien adquirió un cosplay eterno de Zuko. Mira quién habla, señor. La mitad de mi cara está quemada. No peleen en la mesa. Tú cállate. Natsu, ya. Todos tranquilos. Tranquilidad. Eso nunca habrá en esta casa. Ve lo que le hiciste a tu madre. ¿Qué ella hizo? ¿Qué es lo que tú hiciste? Ella te quemó, no yo. Zuko. Es tu culpa. Vamos, Shokro. No te comportes como un niño. Dijo el que reveló su identidad bailando. Silencio ya. Los Todoroki te desean una feliz Navidad. No les pasen, al fin y al cabo está su casa. ¿Y bien, padre? ¿Le dices tú o le digo yo? Chicos, tranquilos. ¿Qué pasó ahora? Hicimos un intercambio para convivir y... Tau ya me dio líquido de frenos para el coche. Eso es bueno, ¿no? No sería, pero era agua y casi muero. Nada que no te merezcas. Tú me odiste un libro. Bueno, es bueno leer. ¡Es tu biografía! Sí mismo recibiste algo. ¡Que si quiero hacer lo que te gusta! Bueno, bueno, relájense. Fácil para ti decirlo, robaste a mi pollo. No es robar si nunca fue tuyo. ¿Qué dijiste? Tú no te metas. ¿De qué pollo están hablando? Yo sé, pero no te voy a decir. No seas así, Natsu. Gaby es gay. ¿Tú también, Tau ya? Ya no, porque no tiene pollo. Cállate. Nunca creí ser la persona más cuerda en una habitación. ¡Es un milagro de Navidad! Sé que ha sido un año difícil. No, en serio. Si no me avisas, no me entero. Ajá. Bueno, quiero reflexionar sobre nuestros errores de este año, ¿ok? De aquí a que mi padre termina ya es 2022. ¡Ey! Tú tampoco fuiste el hijo perfecto, ¿sabes? Debor. Así es. Tú cállate, padre. Gaby, tú también estás muy mal en muchos aspectos. ¿Saben qué? No reflexionemos. Cuéntenme sus propósitos de año nuevo. Quiero permanecer como héroe número uno. Ajá. ¿Y mejorar la relación con mi familia? Yo quiero eliminar a mi padre este año. Por dos. Chicos, ya. Yo quiero besar a Deku, visitar a mi madre y... Yoto, no lo hagas. No, no. Mandar a mi padre un largo viaje sin retorno a Siberia. ¿Qué te pasa, Yoto? Ey, no te quejes. Es mínimo en su plan sigues vivo. ¿Y Doc qué tal estuvo el pollo? No molestes, David. No estoy de humor. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que cierren los ojos e imaginen un momento muy feliz. Está loca. Si no está... ¡Háganlo! ¿Qué es eso? Saludo a mis cerditos. Soy el rey. Yo estoy horcando a mi padre. Ey, no es justo. Me copió. Ok, ¿saben qué? Me rindo. Nunca cooperan conmigo. Doc, ¿estás bien? No. De hecho, no. ¿Tiene que ver con el pollo? Tal vez. Sus alas no te dejan dormir, ¿verdad? David, ¿cómo sabes eso? Es que sus plumas están por todas partes y da calor y dan cosquillas y no puedo dormir. Te recomiendo que esperes a que él se duerma y luego tú te acomodas. ¿Cómo es que tú sabes eso? Mi intuición. Claro. Intuición gay. Es por venir. ¿Ahora qué hiciste, Shoto? Endeavor, dile qué hiciste, Shoto. Fui al cuarto de Midori en la noche. ¿Qué? Qué amor. Más fuerte, Shoto. Fui al cuarto de Midori en la noche. Y aunque a mí me encanta la idea, es algo que debo avisarle a los padres. ¿Cuáles serán tus intenciones? Ah, dile. ¿Estamos estudiando? Ayuda para estudiar. No sé tú, Shoto, pero a mí no me criaron así. ¿Tú me criaste? No es tan grave. Más que nada está aquí porque eran las 10, no había llegado a su cuarto, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. En este caso me voy. Esto fue una pérdida de tiempo como siempre. Hola, Nessun. Solo te quería decir que la situación ya está manejada y nos podemos olvidar de ella, ¿ok? Bye. ¿Funcionó? Sí. Todos creen que regresaste a tu cuarto. Nadie sospecha que me quedé toda la noche con Midori, ¿verdad? No. Te debo una. ¿Una? Me debes como 30 después de todos los traumas que te he quitado. Entonces, ¿todas las cenas son así? No siempre. Cuando mi padre no está, somos felices. ¡Ah, vamos, Shoto! Aquí vamos de nuevo. No importa lo que hagas como héroe, sigues siendo un mal padre. Sabias palabras, joven Shoto. No es como que tú seas un ángel, Touya. Pues al menos soy mejor que tú. Ah, ¿por qué no nos sentamos? ¿Quién es este brócoli, Shoto? Es un novio. ¿Qué? ¡Touya! Ya te había dicho, a Shoto le gusta... por el otro lado. ¡Tenías que decirlo así! Creo que debería irme. ¡Nadie sale de esta casa! ¡Por eso digo que me quedo al postre! ¿Eres un postrecito, Shoto? ¡Yo no me refería a eso! ¡Doria! Pensé que eso era entre nosotros. Esto es demasiado. Hogar, dulce hogar. ¿Padre? ¿Qué quieres, Shoto? Ya no puedo esconder esto. No sé, Todoroki. Yo creo que lo podemos seguir escondiendo un ratito, ¿no? ¿Qué tanto valucea el brócoli? Su nombre no es brócoli, aunque parece uno. ¿Gracias? Se llama Midoria y lo amo. Es mi fin. ¡Shoto! No, no me importa lo que digas. ¡Ah! Haz lo que quieras, pero nunca me voy a separar de él. Todoroki. Es el amor de mi vida. ¡Hijo, yo! Tantes muertos que separados. Bueno, yo no sé si muertos. Somos uno mismo uo. Vámonos, Midoria. Buen día, Endeavor. A ver, Shoto. Dije, buen día. ¡Adiós, Sogrito! ¡Gusto conocerlo! Pero yo solo quería decir que está bien. ¿Qué tenemos que hacer estas tontas llamadas? Fue una gran idea de la psicóloga. Tenemos que llevarnos mejor, hijos. De hecho, no tenemos que. Siempre está la opción de ignorarte. Y ya. Apoyo esa idea. No, Touya. Esto no puede seguir así. La cámara está arriba. No, Touya. Esto no puede seguir así. También deberías alejarte un poco. Tienes razón. Debería alejarme de ustedes un tiempo. No me refería a eso, pero me agrada la idea. ¿Ves, Touya? Tu hermano me apoya. No dije eso. Como sea. David, ya no la escucho. ¿Qué pasa? ¡Hola! Oh, lo siento mucho. Creo que accidentalmente te silencié. Bueno, está bien. Como les decía, es hiperativo que nos llevemos bien. David, ¿crees que puedas accidentalmente silenciarlo otra vez? Debor, por una décima vez solo pasa más tiempo con tus hijos. Pero... ¡Sin peros! ¡Solo hazlo y ya! ¡Feliz cumpleaños, Touya! Mi cumpleaños fue hace días. ¡Claro! Por eso es un cumpleaños atrasado. ¿Por qué estás tan callado, Shoto? No puedes planear un asesinato en voz alta. Me caes bien. ¿De quién estás? ¿Y Shoto? Crecen tan rápido.